es que este chiste no me dejaron contarlo ya estos weones le pusieron bozal de un cartel no, bozal si, pero no me lo pusieron oye, oye, llego un gallo al doctora y le dice doctor, sabe que, tengo la michola amarilla a mi weón, al tire con una wea fuerte weón tengo la berge amarilla ya, que pasa les La verdad es que yo creo que tengo hepatitis en la pichula. ¡Hepatitis, güedón! ¿Cómo le dice hepatitis en la pichula? A ver, bájate los pantalones y los calzoncillos. Se baja, desenguaraca el hueón. Y lo mire el doctor y realmente amarillo, el bollete amarillo, el cuello vino el amarillo. Con las venas amarillas. ¿Cómo lo Simpsons? La doctrina es de los pocos amarillos. ¿Cómo lo Simpsons? Entonces, el doctor le dice, qué güeya rara. Ahí se nota y metió con animales, alguna güeya. Yo, doctor, le dice, el doctor se pone los guantes, le pesca el manguaco, así, y siente el olor. ¡Nah, güeya, esta güeya no es hepatitis, dile a tu mujer que se lave la raja! ¡No! ¡No, no! ¡Oh, no, bueno! ¡Hit excitement! ¡When! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, bueno me dejaron todos estos cojones para que tengamos otro mejor! ¡Buen brño! Un chiste Traté de cambiar YouTube Eran tiernos los chistes Un abrazo tremendo Nos vemos en un próximo video Comparte, suscríbete Obviamente que sí Así YouTube te recomienda Otro tipo de contenido Diferentes Y no recomienda siempre Lo mismo Me ayudas a crecer de verdad Y posicionar mejor los videos Bye 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 gente linda Chau bye